Ahora, vos me gustas. Y mucho. Y yo sé que te gusto. Y mucho. Teo, mi ex, está allá afuera. ¿Te gusta físicamente o te pasan cosas con el tipo? Perdóname, mi amor. Perdóname, yo te amo. Ese tipo no existe. Va a estar todo bien. Por favor, perdóname. María, ¿te pasan sí o no cosas con ese tipo? ¿Le vas a decir a Camino que es hijo de J? ¿Ese es sí o no? Te amo. Yo también. ¿Te doy? Nachito. Nachito, que no me vea. Las dos, mis medias, mamá. Juega la de la bestruz, caridad. Es terrible que yo mate a uno de los borreros. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿A quién maté? ¿A quién voy a matar? Pará, pará, te quiero más o no. Pará. Pará. No, 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 no. No, pará, pará, Pedro, por favor, pará. Pará, pará. Por la falta de agua, esto no puede seguir así. Hay que hacer algo. ¿Qué está pasando acá, en serio? Sí, acá y en todos lados. Pará, pará, pará. ¿Y esto? Se están matando. ¿Qué pasa acá? ¿A vos esto no te parece una guerra? Bueno, ¿en qué planeta viven ustedes? Para aquí, tan solo, tan lejos de todo.